Oficina de Comunicaciones de la Alcaldía Municipal de Pasto Presenta Informativo Municipal Titulares Invierno provoca escasez de alimentos de la canasta familiar Aparición de imagen de Virgen de Guadalupe causa fervor en habitantes del Tablón de Gómez Pasto tendrá centro de atención a víctimas del conflicto armado Desarticulada red de microtráfico al sur de Pasto Todo listo para el carnaval estudiantil que se realizará este domingo En deportes, un total de ocho medallas obtuvo Nariño en el evento nacional de triatrón Cumplido en el Valle del Cauca Informativo Municipal Con Andrea Sarama y Olmedo Bolaños Junior Bienvenidos al Informativo Municipal Por causa del invierno comienzan a escasear algunos productos de la canasta familiar en las plazas de mercado Productos como la arveja, la papa y la cebolla se van escaseando poco a poco por el fuerte invierno Si los hay, el precio es elevado Lo que más ha afectado es la alberja, el forijo, la cebolla, la papa, todo eso Ahoritica está bien malo por el mucho invierno que está La papa y la cebolla larga están bien caros Según las vendedoras, el mal tiempo ha ocasionado que algunos alimentos se dañen y la clientela se corra Por lo que viene muy mojado se pudren las cosas Está bien flojo, no se vende casi mucho En el caso de las frutas, hay un poco más de tranquilidad para los comerciantes Porque los precios se han mantenido y se hallan en abundancia como el mango, la papaya y el tomate Ventas son pocas, casi... Pues casi la gente no viene a comprar y es... Casi no se vende, pues así Pero la situación por esta temporada invernal también afecta al bolsillo de quienes compran Escasos y costosos Hay unos caros, otros baratos, así De acuerdo con el reporte del IDEAM, el fenómeno climático de las lluvias permanentes se extenderá hasta el primer trimestre del próximo año Canasta familiar Recomendación de la semana Naranja 500 pesos por kilogramo La naranja es el fruto del naranjo dulce Árbol que pertenece al género citrus de la familia de las rutáceas Esta familia comprende más de 1.600 especies Estos son los precios de la canasta familiar para esta semana Pollos sin vísceras 5.000 pesos por kilogramo Lomo de res 12.000 pesos por kilogramo Trucha 10.000 pesos por kilogramo Mora 1.700 pesos por kilogramo Lulo 1.500 pesos por kilogramo Guayaba 900 pesos por kilogramo Naranja 500 pesos por kilogramo Plátano verde 600 pesos por kilogramo Zanahoria 1.000 pesos por kilogramo Choclo 1.800 pesos por kilogramo Papa roja 800 pesos por kilogramo Cebolla larga 1.000 pesos por kilogramo El listado completo lo podrá encontrar en la página web www.pasto.gov.co Habitantes del municipio de Tablón de Gómez en el norte de Nariño aseguran que se les apareció la Virgen de Guadalupe sobre una roca En Romería le piden que cesen las lluvias en el país El recorrido cotidiano de los habitantes del municipio de Tablón de Gómez en el norte de Nariño esta vez tuvo una sorpresa inesperada sobre una gigantesca roca junto a una cascada ocurrió lo que denominan un milagro Ella aparece en una parte que se llama en una vereda pitalito alto en una parte bien fea aparece en una piedra Es una aparición que pues más que todo es como un milagro que se ha aparecido por ahí donde nosotros en nuestra vereda Las familias creen que la aparición tiene un motivo especial evitar tragedias en esta temporada invernal por eso con fe y devoción le piden cesen las lluvias para que sus cultivos no se pierdan Le pediría pues que ya pase un poco de agua, que no hay condaciones Petición que las familias confían será realidad pues aseguran que la Virgen de Guadalupe ya está haciendo los primeros milagros El rumor sobre la aparición de la imagen ya se ha extendido por toda la región A diario centenares de creyentes y curiosos llegan al lugar en romería con flores, sirios y plegarias Un centro de atención a víctimas del conflicto armado será creado en pasto por la alcaldía municipal con apoyo de cooperación internacional Un taller orientado a definir criterios alrededor de la creación en pasto de un centro de atención a víctimas del conflicto armado se desarrolló con la presencia de representantes de distintas instituciones y del gobierno municipal La convocatoria la hizo la Oficina de Asuntos Internacionales de la Alcaldía de Pasto preocupada porque las víctimas de la violencia en la ciudad demandan más apoyo del gobierno y de otros organismos del estado Respetar los derechos de las víctimas es uno de los propósitos que se persigue con base en una atención adecuada y oportuna Generar la reflexión al interior de la alcaldía municipal de Pasto con el propósito de revisar cuál es la condición un poco en lo que se encuentran las víctimas y hacia dónde se puede dar la atención que puede generar la alcaldía como una atención integral reconociendo que existe un alto grado de víctimas en el municipio La Alcaldía Municipal de Pasto ha estimado la conveniencia de brindar capacitación a funcionarios alrededor del tema de la atención a víctimas y del respeto a los derechos humanos Para nosotros fortalecer las capacidades de los servidores públicos es muy importante y en este contexto con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo AECID, con CODES, la consultoría para derechos humanos y con la Alcaldía de Bogotá se ha logrado esta capacitación en el tema de víctimas para fortalecer los servicios que tenemos en la Secretaría de Gobierno y específicamente también en la Casa de Justicia Por ahora, la iniciativa está en su fase de socialización y se espera que el Centro de Atención a Víctimas entre en funcionamiento a comienzos del próximo año En este momento estamos en la etapa de socialización, de concertación institucional, de articulación para mirar cómo todas las instancias de la Administración Municipal y ONGs y fundaciones externas a la Administración pudiéramos articularnos en un solo cuerpo para poder atender, teniendo en cuenta las diferentes competencias institucionales a las víctimas del conflicto armado La Policía de Nariño desarticuló una red de narcotráfico en el sur de Pasto El olfato de un perro antinarcóticos permitió la ubicación de la caleta donde se encontraba escondido el alucinógeno El olfato de Donny, un perro antinarcóticos de la Policía Nacional fue clave a la hora de desarticular la red de microtráfico que operaba en el sur de Pasto Inquieto, el canino escarbó en una de las paredes de la vivienda allanada hasta encontrar la caleta donde estaban ocultos los alucinógenos Se logra incautar más de 4.000 doses de papeletas de bazooka que estaban camuflados en el muro de esta residencia lógicamente con ayuda de perros de guías antinarcóticos y logramos desmantelar esta red de microtráfico Tres personas fueron retenidas Con estas capturas, asegura la Policía se logró erradicar uno de los mayores distribuidores de red de microtráfico en San Juan de Pasto La Policía debe auxiliarte y apoyarte ante cualquier emergencia pero tú debes respaldarnos Recuerda no sacar o exhibir tu celular ante lugares públicos para que no seas víctima del famoso raponazo La seguridad es un compromiso de todos Un mensaje de la Policía Nacional y la Alcaldía Municipal de Pasto El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos de Nariño rechazó la captura de uno de sus integrantes en el municipio de Charco Total y absoluto rechazo a la captura de un activista de derechos humanos en el municipio de Charco por parte del CTI de la Fiscalía y del Ejército Nacional el pasado miércoles formuló en Pasto el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos en Nariño El organismo consideró que esta acción hace parte de una campaña que en todo el país busca desprestigiar y estigmatizar a quienes defienden los derechos humanos Harry es un funcionario del Estado él trabaja, si no estoy mal, en el área administrativa de una institución educativa del municipio de Charco Igualmente, él es un líder de la comunidad de amplio reconocimiento, sobre todo en el espacio de su condición de afrodescendiente y desde el 2003, cuando nosotros hicimos el lanzamiento en un foro de derechos humanos aquí en Pasto Harry se lanzó con la iniciativa de crear y efectivamente lo hizo el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos Harry Castillo Perlaza quien fuera capturado en la diligencia judicial a las 5 de la madrugada del pasado 16 de noviembre en su casa del barrio San José del municipio de Charco es indicado de ser uno de los presuntos autores del secuestro y posterior asesinato de los diputados del Valle del Cauca Recuerde visitar nuestra página web www.pasto.gov.co que está disponible para que encuentre información importante de la administración y los hechos más destacados de la región La Secretaría de Educación de Pasto recibió reconocimiento especial por parte del Ministerio por los excelentes resultados obtenidos en las pruebas ICFES este año Los resultados a ver del presente año de la mayoría de las 51 instituciones educativas de Pasto demostraron que ha mejorado considerablemente la calidad educativa Según el Ministerio en el año 2009 solo un colegio se ubicó en la categoría muy superior mientras que ahora hay dos En el nivel superior en el periodo anterior se posicionaron tres en cambio en este año existen ocho Tenemos un importante resultado de las pruebas del IFES que se desarrollaron en este año y queremos comunicarle a la ciudadanía de Pasto y al departamento de Nariño de que tenemos en este momento dos instituciones muy superior De igual manera pasamos de tres instituciones que estaban en superior a ocho y el total de resultados es un 50% superior al que teníamos el año pasado Las gestiones de programas innovadores en el campo educativo el fortalecimiento en proyectos de conectividad entre otros han servido para que los estudiantes mejoren sus procesos de aprendizaje y motivación Esto significa que Pasto sigue avanzando y en los procesos del mejoramiento continuo de la calidad educativa De igual forma la prueba a saber somos un referente a nivel nacional Este logro fue de reconocimiento por parte del Ministerio de Educación El CTI de la Fiscalía capacita agentes de tránsito en cuanto al procedimiento del sistema penal acusatorio El CTI de la Fiscalía en una extensa jornada brindó capacitación a los agentes de la Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal en temas que para la gran mayoría de ellos son desconocidos pero que son de fundamental importancia a la hora de garantizar la buena aplicación en las normas de tránsito Fortalecer los conocimientos en áreas básicas como el sistema penal acusatorio y la ley de infancia y adolescencia son algunos de los temas que fueron tratados por los técnicos y expertos del CTI de la Fiscalía ante cerca de un centenar de agentes de tránsito Fortalecer la capacidad de respuesta de los agentes de tránsito en policía judicial y adicionalmente actualizar sus conocimientos acorde con la normatividad de esquemas como la ley 906 de 2004 sistema penal acusatorio y una ley muy importante la ley 1098 ley de infancia y adolescencia Los agentes de tránsito recibieron con mucho agrado la jornada de capacitación y consideraron que la misma les servirá para mejorar en su delicado papel de vigilar y controlar la movilización de vehículos y peatones en las vías públicas de la ciudad de Paso Hay procedimientos que muchas veces nosotros no los hacemos como deben hacerse entonces ellos nos inducen a que nosotros hagamos los procedimientos como de verdad la ley 906 lo establece Todos los casos que se atienden en accidentes de tránsito no son los mismos Uno aprende todos los días y las capacitaciones pues como le dije retroalimentan el conocimiento Nos estamos dando cuenta de cómo reforzar los conocimientos en cuanto al manejo de las escenas dentro de los procedimientos que realizamos más que todo en los casos de accidentes Gracias por ver el video